Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK y hoy vamos a ver la tercera versión de estos mazos Azorius voladores que nos ha traído M20 a Standard basados en la carta Águila Empiria, que es una que dura por 3, 2-3 vuela, de estadísticas normalitas pero que da más uno más uno a las otras que todas las voladoras. Así que bueno, no son mazos tier 1, no son mazos super competitivos pero los dos días previos que hemos visto versiones con Sephara y de voladoras han ido bastante bien de voladoras en general sin Sephara. Hoy vamos a ver la tercera versión que es la versión de Spiritus que no es que sea muy buena pero al menos es muy original porque Spiritus es una tribu digamos un poco olvidada en la historia de MagiBlogTK o sea no ha sido nunca una tribu muy jugada ni muy popular uy que he metido un monumento a las flores sin querer ni muy ya digo o sea casi totalmente tangencial al juego sin demasiada importancia ¿no? vale pero hace cosa de un año más o menos en M19 en julio salió una carta que lo cambió todo el Fantasma Supremo esta carta provocó que en Modern surgiese una de las mejores barajas del momento que era la baraja de Spiritus de Modern basada en Fantasma Supremo llevaban frascos de Ether, Fantasma Supremo, criaturas que clonaban el Fantasma Supremo y otra serie de Spiritus que ya existían en el modem previamente que eran bastante sinérgicos y bueno pues al final surgió una baraja muy muy buena que de hecho ha ganado torneos muy importantes ha ganado GPS y fue una de las más dominantes hasta que llegó ya el infierno de los mazos de cementerio y de combo a partir de gremios de Ravnica sobre todo ¿no? cuando ya las barajas de Dredge empezaron a proliferar ya sabéis que este canal está dedicado a Magic Arena y por tanto está dedicado a Standard y que bueno aunque al principio del canal trabajé bastante Modern, intenté hacerlo me di cuenta de que era imposible tocar todos los palos es decir, otra vez entras en una cosa, otra vez entras en otra pero intentar hacerlo todo es imposible ya sabéis lo que se suele decir, el que mucho abarca poco aprieta así que Modern pues no lo hemos vuelto a tocar en el canal y no creo que lo vuelva a hacer de momento además que es un formato que hay que estar muy metido en él para realmente dominarlo y manejarlo y ahora mismo pues no tengo la cabeza en él, estoy más en Standard pero es que resulta que esta baraja de espíritus tiene versión por fin en Standard ya había muchos espíritus buenos en Standard como el propio Fantasma Supremo en sí pero en M20, en M20 han salido algunos espíritus increíblemente buenos mucho mejores que este, bueno mejores que este no pero al nivel de este al menos ¿no? que son Ejecutor Ejecutado que es un removal a la vez que te pone dos criaturas uno a uno que vuelan por solamente tres de mana Águila Empiria, ya le hemos comentado al principio y los Heist del Calabozo una carta que es una reedición ya estuvieron en Standard hace unos años y que fue una carta muy jugada en su momento y resulta que es un espíritu y es un removal muy bueno contra criaturas así que cuatro copias de él sé que es un coste cuatro que es un poquito elevado pero es que este mazo ya digo la gracia no es que sea realmente muy bueno la gracia de este mazo es que puedas montar un mazo tribal de espíritus que además funcione y pueda ganar partidas vamos a hacer un pequeño deck tech como siempre en la descripción del vídeo os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y llevamos de disrupción tres copias de Anular Invocación para subir amenazas al rival a la mano y cuatro copias de Horadar el Hechizo para contrastar esos Planeswalker clave o esos removal que nos pueden tirar a nuestras criaturas por un solo mana azul ganamos un montón de tempo eliminamos un hechizo del rival que no sea criatura obviamente todos los mazos llevan un montón de hechizos que no son criatura y nos va a venir bien este Horadar el Hechizo y bueno, ya digo salimos ganando por mucho resulta que otra de las... es que M20 ha sido muy buena colección una de las cartas más importantes de M20 el marinero espectral resulta que es espectral por algo, ¿vale? es espíritu así que es otra carta que también se beneficia del Fantasma Supremo además de que a medio plazo o largo plazo nos da ventaja de cartas muy buena carta tiene destreo, la puedes jugar en cualquier momento lo cual es muy bueno en combinación con cartas como Horadar el Hechizo o Anular Invocación puedes un poco jugar en torno a este marinero y esperarte hasta el final del turno del oponente para ver qué haces que digo arrepentido es sencillamente una buena criatura voladora por 2 es un 2-1 vuela esas estadísticas ya están bastante bien pero es que además tiene una segunda habilidad que es que exilia cartas todas las... bueno, exilia un cementerio, ¿vale? si lo sacrificas actualmente en estándar no hay mazos de Fénix pero dadle tiempo al Fénix que ya veréis cómo vuelve hay pocas estrategias que actualmente se aprovechen del cementerio pero si os encontréis con alguna de ellas pues mira, llevamos un espíritu que es bueno por sí mismo pero que además tiene esa ventaja de exiliar cementerios como he dicho antes Fantasma Supremo una de las piezas claves del mazo cuando salió en M19 provocó que surgiese la baraja en Modern vientos favorables que dan más 1-1 a todas tus criaturas voladoras todas las criaturas que llevamos en el mazo vuelan esta carta se puede cambiar, ¿vale? podéis cambiarla por alguna de las otras que hemos visto en los otros días, ¿vale? en otros días hemos visto bazos de voladoras y esta carta yo creo que se podría cambiar el ejecutor ejecutado ya lo hemos comentado es un 2x1 además te permite eliminar este mazo va muy bien contra criaturas, ¿vale? porque si os dais cuenta tenemos un montón de elementos contra criaturas desde anular invocación al ejecutor ejecutado e incluso los hastes que ya hemos comentado antes del calabozo, ¿no? aquí lo mismo llevamos 4 copias de palabras saladas que está guay porque es ventaja de cartas por 2 de maná vas a robar 2 cartas en este mazo pero también se puede cambiar, ¿eh? si queréis a ver, el mazo lo he hecho yo un poco a mi estilo como los otros mazos de azorius de voladoras que he traído estos días no los he copiado quiero decir sí, obviamente me he basado en listas he visto algún mazo jugándolo me he enfrentado a ellos y un poco viéndolos he dicho ah, pues venga aquí hay 3 versiones la de Sephara la de Voladoras Perse y la de Espíritus, ¿no? y la de Aves que seguramente no la traiga al canal porque me parece que es muy inferior al resto bueno, el caso es que si veis que nos gustan las palabras saladas o nos gustan los vientos favorables en esta versión podéis cambiarlo por alguna de las otras cartas que hemos comentado los días previos, ¿vale? lo entendería perfectamente porque a mí tampoco me convence 100% habría que jugar mucho esta baraja y probándola y ver que funciona mejor y que no funciona tan bien las 4 copias de Aquila Empiria también comentadas que salen en todas las barajas estas es la razón de que sea Zodius prácticamente estas barajas de Voladoras y luego los Heist del Calabozo que te permiten eliminar amenazas del rival en forma de criaturas 21 tierras se podría quitar meter hasta 22 tierras para aprovechar estos Heist para aprovechar el Marineros Spectral es cierto, ¿vale? se podrían meter 22 tierras o incluso hasta 23 si me acordáis si podéis meter T-Ferry también T-Ferry podría encajar bien en este mazo o incluso el Dobin ¿no? el Dobin Plainswalker que la gente se habrá olvidado de él totalmente aquí lo tenemos este Dobin Plainswalker T-Ferry o Dobin Plainswalker podrían entrar perfectamente en este mazo porque, bueno tiene mucha sinergia con el mazo en sí ¿de acuerdo? la gente al principio intentó jugarlo vieron que no era factible pero es una muy buena carta ¿de acuerdo? y el T-Ferry voy a buscar T-Ferry os lo juro pero no lo he puesto y el T-Ferry también encajaría bastante bien en este mazo o sea que hay opciones para cambiarlo un poquito quizás los Vientos Favorables a mí es lo que menos me convence quizás las palabras saladas sean lo que menos me convence pero bueno aparte de eso es un mazo bonito al menos es de espíritus es algo original y vamos a vamos a probarlo vamos a probar el mazo de espíritus a ver qué tal a ver qué tal funciona a ver cómo va la cosa ya digo que yo creo que es un mazo sobre todo elegante sobre todo es un mazo que no sé habitualmente un mazo de espíritus un mazo tribal y así completamos un poco la semana como digo no voy a traer un cuarto mazo de Azorius Flyers de ciertas voladoras Azorius porque con tres creo que es suficiente creo que la última versión que nos queda que es la de aves es la peor con diferencia y bueno podéis buscarla por ahí buscáis Azorius Birds en Google y os saldrá vale como podéis ver esta nos la vamos a quedar esta versión es distinta a las otras que hemos visto estos días pasados porque las de los días pasados siempre trataban de jugar criaturas de coste 1 primer y segundo turno un montón de ellas vale esta es distinta esta va más a medio plazo es más midrange es más agro control no es tan agresiva como las que hemos visto los días previos bueno salimos de isla y el oponente puede pensar que es una mono blue o bueno lo que sea vale nosotros ya sabemos que nos estamos enfrentando a una feeder creo que no es un buen peiring creo que no es un buen peiring pero bueno ahora veremos si conseguimos que esto llegue a aguantar 5 si nos da tiempo entonces ya no podrá matar nuestros bichos eso sí que es cierto va a tener removal ese es el problema pero o sea podríamos jugar vientos favorables y quedarnos enderezados con el verdadero hechizo y es lo que vamos a hacer vamos a intentar protegernos vale es que un horadero hechizo en esta partida puede ser clave en el momento puntual a ver si robamos otra tierra más bien ahí viene feeder bueno no está mal vamos adelante no vamos a atacar y y ya digo como aguantan 5 es posible que esta pluma ya no pueda matarlos el hechizo que llevan para matar criaturas las barajas de plumas es el que por uno rojo hace 4 no me esperaba esto no es muy habitual que lleven sala y estas barajas nos vendría bien una tierra nos vendría bien una tierra sin embargo yo creo que uno más de estos a ver qué opina a ver qué opina nuestro oponente aquí también podríamos atacar yo creo que vamos a atacar de hecho yo creo que vamos a atacar si quiere hacer doble block le matamos pluma wow la verdad es que hemos salido súper potentes esperamos es que es la idea del mazo en este sentido los vientos favorables si son buenos para conseguir este tipo de cosas nos hemos girado es cierto pero nos hemos girado por una razón importante wow una lira jejeje un anular invocación aquí tiene protección es cierto tienen protección por la shalai así que en ese caso vamos a robar dos cartas vale jugamos tierra y nos quedamos enderezados pasamos turno yo creo bueno aunque si atacamos con la águila empíria pasamos turno al final del turno le subimos la lira a la mano y yo creo que debería ser suficiente bueno no creo que vaya a atacar o sea es decir nos subimos la shalai a la mano perdón es lo que quería decir jugamos águila empíria atacamos con todo y creo que le mataríamos wow no me lo esperaba la vamos a dejar que entre a ver que es lo que nos quita nos quita la águila empíria vamos a dejar que eso se resuelva tenemos otra en mano tenemos el counter así que bueno tenemos opciones vale decido atacar con todo así que es un buen momento para pillarle fast que otra vez lo mismo de antes no se puede subir eso a la mano tenemos que hacer un doble bloque porque aquí la verdad es que el doble bloque es bastante sencillo o sea es decir la jugada es buena para nosotros porque no consigue nada le podríamos haber subido la lira a la mano la verdad que no le puedo subir la lira a la mano ¿cuántas veces lo voy a decir? lo voy a decir todo el rato vale paga dos vidas uff se huele nuestro ahora dar el hechizo ah no eso sí que no la verdad es que solamente nos mataba uno de los dos pero nos hacía daño no le voy a subir la sharae a la mano porque quiero poder matar las dos criaturas podríamos jugar otro águila empiria y volver a atacar es otra opción y seguimos con la invocación listo la verdad es que juego una versión muy rara vamos a atacar con los dos fantasmas supremos juego una versión muy rara no es una versión de pluma es una versión de ángeles porque todo lo que lleva son ángeles como podemos ver ahora volveré a decir ahora le tiro el anunzamon a la lira lo voy a volver a decir seguro ahora una Aurelia sí lo que quiero es que se gire un poco y si se gira un poquitito vale joder como nos está fastidiando esa shalai pues es un ataque que nos tenemos que comer ah y no se gira el atacar por cierto por la Aurelia lo malo son esas siete vidas que gana no veo como podemos ganar esto ese sí que no importa nada es que no tenemos mana suficiente para el ejecutor ejecutado ahora mismo sería demasiado lento vamos a jugar un clérigo de estos y pasamos turno porque al final de turno podemos jugar el marinero espectral a ver que juega él llegados a este punto le podemos bloquear la lira con el águila Empiria no porque claro gana más 2 más 0 doñar primero etcétera etcétera ajá ya decidieron atacar vale a lo mejor llenamos la mesa y quedamos hablando gracias a ello pues el Heist no nos vale del todo pero para el siguiente turno sí que nos va a valer pues le damos a las razones para que nos ataque al final del turno le subimos la salaria de la mano y luego le giramos la lira con el Heist y atacamos con todo yo creo que eso es lo que vamos a hacer vamos a ver si no tiene algo en mano un truco o se la matamos directamente la lira vale le hace 4 de nuestro bicho de acuerdo aguanta 5 así que no muere todavía y lo intenta matar de nuevo pues creo que eso tenemos que dejar matar no es crucial o sea es decir tenemos dos removals en mano así que bueno no sé por qué decidir conceder pero yo creo que ganábamos ya ganábamos simplemente la cuestión de tiempo ir subiendo los bichos a la mano girándoselos robando cartas extra con el marinero teníamos la mesa plagada de bichos 6-6 y lo que sea y acabamos hablando he tirado he intentado tirar como 4 veces a una criatura con antimaneficio porque es que se me va la olla cuando estoy hablando a la vez que jugando no me acuerdo de lo que hacen las cartas y se me olvida y lo veis siempre que lo hago con los de feri con los tres feri de coste 3 siempre lo hago y con las narset siempre se me olvida que no se puede robar vale esta mano es muy buena y salimos nosotros esta mano es muy buena porque tiene la curva y algo que curva es bueno si no tiene una buena respuesta a las criaturillas le van a matar vale jugamos enderezada no jugamos la criatura hasta final de su turno que no sepa lo que tenemos que piense que es un optar lo que vamos a jugar o algo por el estilo vale juega tierra girada por tanto vamos para adelante bueno pues de momento no se da muy buena que nos estamos enfrentando pero lleva rojo y al llevar rojo va a llevar removal barato y eficaz así que eso son malas noticias es una grixis prosper todavía más removal vale quita cartas chachi nos quitará el águila empírea supongo que sí necesitamos robar un un hora del hechizo clave un hora del hechizo clave a su ritual de lo yin que es lo que nos va a tirar para matarnos todas las criaturas veis nos quita esto vale vale pues si nos robamos otra no pero voy a jugar el ejecutor ejecutado y ya veremos que hacemos el siguiente turno quizás me he sobreextendido un poquitito pero bueno no creo que lleve cry of the carnarium si lleva cry of the carnarium me corto las venas vale tierra girada buenas noticias ojo que pegamos un montón lo malo no tiene doble negro para ritual de lo yin vaya hombre me gustaría robar una tierra porque así podemos robar cartas con el marionero espectral dado que es muy probable que esto se coma una ira o algo no es tierra pero nos vale y esto también nos vale muchísimo que pena que nos haya quitado los dopadores ahora tardamos un par de turnos más sin matar no vamos a jugar obviamente el clérigo arrepentido para que se coma la ira nos quedamos enderezados para el radar aquí viene su ritual de lo yin y aquí viene nuestro counter además tenemos ya cuatro tierras con lo cual ya podemos empezar a robar con el marinero eso sí que es bueno conceden porque no tiene otro no tiene otro removal masivo para nuestras criaturas wow la verdad es que los tres días que hemos traído estos mazos azorius de voladoras nos han ido bastante bien contra diferentes emparejamientos vamos a echar otra partita más vamos a echar un par de partitas más a ver al menos una ahora veremos si nos da tiempo a dos bueno pues bastante satisfecho con el resultado ah bueno no la primera partida ha sido contra la de ángeles esa de pluma jugamos contra chupacabra ay por cierto además hemos hecho algún mulligan ¿no? porque este también es un mulligan bueno es jugable no tenemos tres de maná así que me voy a quitar el hechizo de coste tres de momento este bosque me hace pensar que seguramente nos vaya a jugar alguna criatura en el segundo turno así que voy a jugar esto estaba pensando pero y si juega yo que sé algún hechizo de buscar tierra o lo que sea es una brul era una criatura si es que lo había que no se le gustó una criatura bien jugado nos gana me extrañaría muchísimo que pudiésemos ganar nosotros a la brul bueno los hechizo son muy buenos tenemos cosas contra criaturas la verdad tampoco vamos tan mal contra criaturas es que es esto o sea lo que sí que es terrible es una salida de guardián de la cámara de crecimiento contra nosotros es que ya empieza a pegarnos de cuatro y nosotros no tenemos mucha defensa no llevamos nada de ganar vidas tampoco lo cual estaría guay pero no no se puede tener todo bueno ojo que nosotros a partir de aquí ya es que nos ha metido la de ocho pero entre la nueva invocación el horadar el hechizo y los vientos favorables lo mismo tenemos alguna opción todavía no fuera estamos fuera ahora ya sí que sí que sí que estamos fuerísima esa era una razón para haber jugado los vientos favorables y habernos quedado enderezados bueno este robo tampoco es tan malo no es tan malo porque nos quedamos enderezados con diferentes opciones hay que subirle la mano el guardián de la cámara de crecimiento es algo que juega ahora yo que sé si juega otro de estos lo vamos a contrarrestar sí o sí porque si lo contrarrestamos vamos a ver qué hace decide atacar es que compramos un montón de tiempo si lo hacemos se ha quedado en tres tierras lo cual nos está favoreciendo bastante y ahora ojo que ya con los vientos favorables en mesa oh paga dos vidas pues con los vientos favorables en mesa ganamos nosotros la carrera uff lo vamos con todo ¿no? me pensaba quedara enderezado con el lado del hechizo pero si nos ponemos así le matamos en el siguiente turno incluso aunque tenga un remover no es más de uno o dos incluso ganamos nosotros pues pensé que íbamos a palmar esta partida por esa emboscada de Don Riz la verdad es que pensé que no un fénix pero no va a ser suficiente para frenarnos metemos muchísimo pues ya digo los tres días que hemos jugado estas barajas es que hemos ganado todas las partidas los tres días es cierto que estamos jugando en casual estamos jugando en partida amistosa y eso no estamos jugando al nivel más alto en ranked pero pero si yo o sea es decir yo ahora mismo en esta situación si quisiera jugar ranked ya es que yo ya estoy el mítico en ranked vale entonces ya no tengo que jugar más pero si tuviese que empezar a jugar ranked para intentar llegar a mítico lo que sea y como me gusta jugar barajas originales lo intentaría lo intentaría con las con las barajas devoradoras la verdad es que me ha sorprendido este mazo el mazo de espíritus me ha sorprendido tiene respuesta a todo los cuatro horas del hechizo son clave son fundamentales para contrarrestar esos hechizos clave de anticriaturas que te puedan tirar en momentos puntuales y luego contra criaturas entre los heists el sonario invocación y los ocultores juntado va bastante bien incluso tienes de base cosas contra cementerios en el caso de que hubiese algo de cementerios no se me ha flipado la verdad es que los tres días de azorius de voladoras me han encantado y este último mazo que yo pensaba que iba a ser flojete y tal no 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 todo lo contrario como crecen los bichos lo habéis visto y pensaba os he dicho al principio los vientos favorables no son muy buenos no no sí que han sido muy buenos muy buenos han convertido cualquier pequeño bicho que teníamos en serias amenazas que matan en dos o tres ataques al rival así que mazo muy recomendado y ya digo para esta temporada nueva de agosto de Rankeds seguramente juegue algo de Flyers no sé cuál de las tres versiones la de la de Sephara la normal de voladoras sin más o esta de Spiritus me gusta más la de Spiritus porque además así aprovecho que me he gastado los comodines en una carta que rota de M19 pero bueno las cartas que rotan ahora en septiembre no os preocupéis tanto yo estoy oyendo de aquí muchas quejas pero va a haber un nuevo formato que se llama Historic y en ese formato se pueden jugar todas las cartas y ese formato al final ya veréis como acaba siendo competitivo la gente lo va a querer jugar a tope entonces tener cartas de antiguas guardaditas para el futuro como esta seguro que el mazo de Spiritus al final acaba siendo jugable en Historic y ahí tengo yo mi mazo de Spiritus tengo todas mis cartas ya pilladas bueno un vídeo súper chulo me he divertido mucho estos tres días de criaturas voladoras así que ahora bueno nos va a tocar continuar con mazos competitivos durante los próximos días quiero tocar mucho los mazos de Escape Shift hay varias versiones y ya que estos tres días previos intercalados con Limitado han sido de han sido de Azor y Voladoras yo creo que los siguientes vamos a dedicarlos a Escape Shift y sus diferentes versiones de combo que hay sobre todo con Escape Shift y la tierra esa que pone toque en esos dos bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego